Venga, caramba, pero esto sí está lejos para acá. Ay, mi hijo, pero tú no sabes dónde hay una casa que yo voy muerto a las seis. ¿De a una ahí? ¿Aquí? Sí. Ay, gracias a Dios que encontré esta casita. ¿Y quién vivirá aquí en este local que esto está tan bonoso? Ay, pero esto sí es Dios, sí es bueno. Caramba, por aquí sí está la felicidad de la vida. ¿Y cómo están todos ustedes? ¿Quién es este hombre? Yo vengo de lejos, pero yo vengo muerto de una sed. ¿Y de dónde usted vienes? Yo vengo de Salamanca. ¿De Salamanca? Ay, sí, usted es cristiano, muerto de un hambre y una sed. Ah, no, usted lleva a la casa de Dios. Mire. ¿Y usted no sabe quién es que vive aquí? ¿Y quién vive aquí en este local? Aquí es que vive Ramonita. No me juegue, esa es la muchacha que mencionan. Sí, Ramonita y Pancho. Ajá, yo quería llegar a esta casa, pero que por aquí no hay un coñadito. ¿Y qué es lo que usted tiene? Ay, usted, yo estoy muerto de una sed. ¿Y cómo usted se llama? Yo me llamo Pink. ¿Pink? Sí. Ramonita. Pink de allá de Salamanca. Venga, ven, que llega un personaje aquí. ¿Y cuál es esa señora que le llaman Ramonita? ¿Cómo está usted? Mi doña, ¿cómo es el medio adiós? ¿Y usted? Bien, pero estropeado y con hambre. ¿Y usted? Ay, sí, mire, estoy pegado. ¿Cómo está? ¿Y dónde es que usted viene? Yo vengo de Pacayo, donde le llaman Salamanca. Pero mire, yo estoy trozado. Ay, Dios mío. ¿Usted cree que es fácil? Sí, siéntese ahí. Ay, ustedes serán bendiciones que usted me manda a sentar. Sí, siéntese ahí, ahora mismo, ahora mismo. Ay, pero qué bendición. ¿Usted es de qué familia usted de Salamanca? Ay, usted, yo soy de una gente que son de los Pichairo, de Salamanca, de para allá. Ay, Dios mío. Sí, pero esa gente para... No, 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 ahora vamos a atender a usted. Ay, mire, esa gente. Vamos a atender a usted como se merece. No, pero Dios sí es bueno usted. Vamos a buscarle, vamos a buscarle, vamos a buscarle. Ay, gran puta, y écheme de agua a ese vaso. Sí, sí. Que estoy seco. Éntale jugo. Ahora mismo, espérese, pero vamos a atender. Ay, usted, esa familia mía me tiene para allá, pasando todos los trabajos del mundo. Pero tú no lo vas a hacer. Ay, suerte a Dios que encontré a este muchachito que me enseñó un camino. Ay, sí, usted. ¿Usted lo subió de allá abajo? De allá abajo me subió, que yo quería llegar a una señora que le llaman Cocinando con Ramón. Ah, pues llegó aquí, pues llegó. Ay, Dios, pero estas son bendiciones. Pues llegó. En vez de echarle agua, le vamos a dar un vasito de jugo para que se vea fresca. Bueno, pues aquí vamos, vea. Ay, sí, por aquí sí está Dios culpado. Aquí vamos, mire, mire, mire. Bueno, pues ya se fue verdad que se acotejó. Para allá, para Salamanca, no se ve de esto. ¿No? No, para allá no. Para allá la gente la tratan más. Ande el diámetro. Sí, Cristiana, usted. ¿Eh? Ay, grampo. ¿Usted, pero qué es eso? Ay, si yo hallar una familia como esta, cuando yo vivo para allá, también es usted, Cristiana. Ay, Dios mío, caramba. Yo vengo de Salamanca, Cristiana, un muerto de la hambre y una sed. Ay, Dios mío, pues beba ahí. Beba, eso. Ay, caramba, pero para acá no le dan agua a la gente? ¿Para qué jugo? Ay, ay, sí. Para acá huevo yo mañana. ¿Mañana? Si yo quiero, sí. Ah, pues eso está bueno. No, pero para acá a ver si hay mucho trabajo. ¿A usted no le gusta trabajar? Ay, pues yo lo que hago es desayvay usted. ¿Desayvay? Ay, sí, con una pala. Ande el diámetro, caramba. Usted me busca un desayvito. Ajá. Y combinamos de una vez. Ah, no, pues yo le voy a buscar un desayvito porque así usted se mata a la hambre. Ay, fría, que sí se come. Adiós. Usted se le mata el hambre de una vez. Ay, sí, señora. En un desayvito, miren. Ay, sí, sí, sí. ¿Y cómo está, Pina, comida? ¿Cómo está? Oigan, Cristiano, para allá no se ven estos azones, no. Para allá pasa la manca, no. Para allá las cosas las hacen azar. Ay, sí, Cristiano. Entonces está la señora Ramonita. Ay, ay, que Dios me las ayude y me las bendiga. Amén, amén. ¿Y este muchacho es hijo suyo? Ah, pues ya usted sabe, yo soy comandante PIN. Ah, sí. ¿Y el hombre que le lleve? Eso es, pero lo mío es de ese Ibai. El suyo es de ese Ibai. Sí, señora. ¿Puedes cierre en ese plato, entonces? Ay, sí, un replanteo bueno. Un replanteo ahí, ya usted sabe. Ay, pero Dios me las bendiga. Esa moca quiere como ayudármela a comer, pero se va a ir. Esa moca que se esté tranquila, que la hambre mía no es para ella. ¿Verdad? Hasta la roca. Así es que ya usted sabe. Que me dé aproveche mucho. Ay, felicidad, felicidad, gracias, gracias. Sí, que me descarga bien esa comida. Sí, sí, sí. Así es que mi gente, ya ustedes saben, compartan, comenten. Y aquí le estamos quitando el hambre a penas. Así que bendiciones, va, va, mi gente, va, va. Ay, con Dios. No, 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 no.